Siempre lo dejo que hago ¡Bien, bien, bien! ¡Oye, mi gente, mi cariño, señores! ¡Den un buen aplauso! ¡Adiós! 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 ¡Anualio, God, sucedió mi Navuja! Que me he relacionado y en mama con google no se meten con el diablo que suele salir quemados siempre he pensado en los positivos y evito lo negativo ya sé muy bien lo que decido no me lo sé cumplir tiempo 私 me fue así shik Con el anciano Chacabra, con los pasos en el tabo fin De la luz de rodera, con el costado que la reciba Ya no vamos con chica de granita, con el pan que era Los reservas de la tierra, son los de buena madera Mi madre vive de espera, no hay malo que venga Mi familia desde el tabo, hasta que el niño se muera El barato y se lo vencino, vamos El barato y se lo vencino, vamos Ahí va, ahí va, ahí va Dónde salen los helados Amérique Es nuestro estado de la vida, esa América es nuestra casa Que pongan más alto y puro como quieran me das pasas Que a mi familia no les falta ganar en casa Hoy ando conmigo en alto a la banda por casa Venido en Puerto Rico ¡Viva México!